Tipos de chocolate Hay tanta variedad de chocolates, de tanto tipo y presentación, que confunde y no sabemos cuál elegir. Como una consumidora más, les hablaré acerca de lo básico que hay que saber del chocolate y cuáles se usan en repostería. Voy a referirme concretamente al chocolate que se funde para mezclar en preparaciones, para hacer figuras, paletas y bombones. Al chocolate tipo cobertura. Se pueden distinguir dos tipos de cobertura. Cobertura de chocolate, más conocido como chocolate real, y la cobertura más aglacé. Al probar el chocolate, si se funde rápidamente en la boca o empieza a derretirse con solo tocarlo, es chocolate real. Si por el contrario no se derrite rápidamente, es más duro y menos sensible al medio ambiente, es cobertura más aglacé. La cobertura de chocolate o chocolate real tiene como grasa la manteca de cacao y la masa aglacé tiene otras grasas vegetales. Hay marcadas diferencias entre la cobertura de chocolate o chocolate real y la cobertura masa aglacé que podemos completar en dos aspectos. Sabor y complejidad al trabajarlas. Cuando hablamos de una diferencia de sabor, el chocolate real tiene un sabor más delicado, más exquisito. El chocolate real resulta de mezclar pasta de cacao y manteca de cacao con azúcar. Entre más pasta de cacao y manteca de cacao contenga, más fino es. Dependiendo de la proporción de estos ingredientes y de la cantidad de leche que se agrega, se elaboran los distintos tipos de chocolate. Existen tres variedades. Cobertura negra, que en realidad es de color café oscuro. Está elaborada con pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar, lecitina y esencia de vainilla. Contiene por lo menos 45% de cacao y se elabora semi amarga y amarga. Entre menos cantidad de azúcar y grasas contenga, más amarga resulta. Cobertura de leche, porque además de estar elaborada con pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar, lecitina y esencia de vainilla, se le agrega leche en polvo. Es de color café claro. Debe contener por lo menos 25% de pasta de cacao. Es una de las coberturas más comercializadas y con mayor aceptación por su exquisito sabor. Cobertura blanca. Está elaborada con manteca de cacao, azúcar, lecitina, vainilla y leche en polvo. No contiene pasta de cacao. Afectaría su color. La cobertura masa glasec. Podría decirse que es una especie de chocolate de laboratorio, ya que se elabora con azúcar, sólidos de leche, grasas vegetales y sabores artificiales. No contiene pasta de cacao. Viene en amplia gama de colores. Cuando se habla de una diferencia respecto a la complejidad para trabajarla, el chocolate real requiere de un proceso de templado o temperado para lograr una efectiva recristalización del chocolate. Para cada cobertura de chocolate negra con leche o blanca, hay una franja de temperado diferente. En el caso de la cobertura negra, al fundirse, primero se lleva hasta los 45 grados centígrados. Luego se enfría hasta los 28 grados centígrados y se finaliza calentándolo hasta los 33 grados centígrados. De no someterse a esa curva de temperatura, el chocolate no se estabiliza ni mantiene una consistencia sólida. Las chocolatinas que con frecuencia degustamos, si son de chocolate real, han sido sometidas a la curva de temperatura y por eso se mantienen duras en climas frescos y fríos. Si se exponen al calor, se derriten y habría que someterlas nuevamente a la curva de temperatura para que vuelvan a endurecer. La masa glacé es fácil de utilizar, se funde rápidamente y al endurecer mantiene su solidez. Se lleva el calor para derretir y se puede trabajar inmediatamente. Seca rápido, endurece y se mantiene. Debido a esto tiene más consumo y variedad de usos. Texto completo de este tutorial en mi página www.cluerreposteria.com Usos en repostería El chocolate real, por su exquisito sabor, se utiliza mucho para mezclar, hacer trufas, postres y especialmente para hacer ganache, cubiertas y glaseados. La bombonería fina se elabora con este chocolate. Se consigue en bloques grandes, fracción de libra o en tabletas. En forma de chispas o chocolate cheese es especial para productos que se hornean. Se mezclan con la masa cruda de galletas, cupcakes, tortas, panes, etc. Y al hornearse no pierden la forma. También vienen amargos, semi amargos y con leche. La cobertura masa glacé es la más utilizada para hacer figuras y paletas, para hacer adornos de tortas o pasteles y todo tipo de detalles rígidos. Así como para hacer dipping, el arte de cubrir frutas y confituras. La presentación más común es en discos, aunque también viene en tabletas. En Estados Unidos la masa glacé se encuentra bajo diferentes nombres. Para terminar, considero importante referirme a la cocoa en polvo. Cuando se extrae la pasta de cacao del árbol, eliminando la mayor parte de manteca de cacao y se pulveriza, se obtiene chocolate puro en la cocoa en polvo. En repostería se emplea la cocoa en polvo sin azúcar para elaborar pasteles, galletas y brownies, pudines y muchos postres. Para decorar se usa espolvoreándola o recubriendo trufas y otros dulces. Visita nuestra tienda, cursos.cluerreposteria.com Si te gusta este video, haz clic en manito arriba. Síguenos suscribiéndote a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!